a todas las mujeres, pero yo creo que en especial para mamá. Hay que encontrar el regalo para mamá y por supuesto Deprati nos trae muchas opciones. Wendy Nimbriotti, coach de moda, está con nosotros. Bienvenida a nuestro programa. Qué gusto que estés con nosotros y que nos des por supuesto algunas ideas de cómo podemos vestirnos para celebrarnos. Por supuesto, muchas gracias. Estoy aquí acompañando a Deprati, que ustedes saben que piensa siempre en todas las mujeres y por eso pues tenemos aquí varias marcas, porque Deprati es líder en multimarcas, en la industria de la moda aquí en Ecuador y por supuesto tenemos aquí una de sus marcas que es H&O, un vestido espectacular que pueden ver, precioso, que tiene metalizado, que es hasta súper en tendencia y el blazer blanco que es una pieza súper básica en todo armario porque es muy combinable. Oye, esto se lo puedo utilizar para un almuerzo, se lo puedo utilizar para la mañana, se lo puedo utilizar para la noche, para cualquier hora. Por más de que no sea Navidad, porque sinceramente pensamos que este tipo de tela es como más navideña. No, no, para nada. Eso ya pasó de moda, eso pensar que el brillo no lo puedes usar. No, sí lo puedes usar y vemos que este brillo es súper sutil. No es algo así demasiado fuerte, entonces puedes usarlo en el día, en la noche, a cualquier hora como tú bien lo dices. Perfecto, y el saco siempre nos ayuda, ¿no? El saco le da estructura, le da elegancia, si tú quieres verte un poco más ejecutivo, un poquito más poderosa, incluso con autoridad, el blazer siempre va a ser un aliado. Perfecto, y la falda larga está de moda, ¿verdad? Las faldas largas y estas metalizadas, el metalizado lo vamos a tener todo el año. El 24, así es, correcto, y es preciosísimo, es divino y es muy combinable, ¿no? Por supuesto, con rojo, con verde, con fucsia, con negro, con azul, queda espectacular, con blanco, son colores muy amigos allá. Oye, y a veces pensamos que una camisa común y corriente, camiserita, la tenemos ahí colgada, no nos ocurriría poner eso con algo brilloso, pero realmente se ve súper bonito la camisa con la falda. La camisa es otra pieza que es súper básica, quiere decir que combina con muchísimas piezas formales e informales, es una pieza que puedes llevar a la oficina, pero también la puedes llevar, o sea, a un almuerzo, o un brunch, o en la noche, también aquí a la camisa, y la estilizas de forma diferente. Vas a hacer a la oficina, pero en la noche te haces el nudito ya. Correcto. Correcto, correcto. Lindo, le puedes poner un cinturón, que le dé también más vida. Que le dé más vida, le puedes subir las mangas, la puedes hacer un poco más informal. Correcto, y esto también está súper de moda, los conjuntitos, digo yo. Correcto, el conjunto este de aquí es una tela súper fluida, en esta... Fresca. Es fresca, esta es la marca Amalia, Amanda, y estas de aquí son telas muy fluidas, muy volátiles, pero una mujer que se atreve a hacer muchas más cosas, que es más liberal, que fluye, que va a encontrar muchos estampados y también bordados en esta marca. Y también como formal, ¿no? Sí. Porque está moderna, pero está formal. Pero es elegante, porque te das cuenta que es una seda, entonces se ve muy elegante, por el tipo de tejido que tiene. Así es. Y el estampado, que es maravilloso, los colores que tiene, te das cuenta que tiene colores cálidos, colores neutros también, con un celeste como turquesa, como lo edifica mucha gente en casa. Lindo. Precioso. Lindo, lindo, lindo. Muy formal, muy elegante. Correcto. Fresco. Y por supuesto, fashion. Correcto. Esta de aquí, mira, está súper en tendencia. Súper, los chalecos, ¿no? Por supuesto, de Prati, piensa en eso, todo lo que está en tendencia, para que ustedes no se lo pierdan. Este vest de color tierra, ¿verdad? Que tenemos un color súper neutro, que combina con todo. También se lo pueden poner con un pantalón rojo, por ejemplo, el vest, o con un pantalón verde, y va a quedar súper bien. Lo puedes usar en conjunto, o lo puedes combinar con los gentes. Exacto, eso es lo bueno de los sets, que son muy, muy, este, muy versátiles. Exacto. O sea, parece el set que me he puesto Gaby hoy día, que es este, palo de rosa, ¿no? Ah, sí. Y como se dice, también, puedes ponerte también, he visto que se ponen camisa por abajo y encima se ponen camisa lejos. Por camisa también se pueden poner incluso el blazer por encima. Por encima, correcto. Por eso ya es una pieza con la que puedes jugar muchísimo. Súper versátil, ¿no? Sí, y esta es para una mujer un poco más moderna, más ejecutiva también. Ok, me encanta esto. La falda, preciosa. Preciosa, ¿verdad? Este de aquí, en cambio, este es un estilo más náutico. Así es. Las rayas marineras, un poco de estilo más, correcto, más navy. En esta marca aquí, que es Isabela, van a encontrar una colección con tonos azules. Amela falda. Preciosísima, le da volumen a caderas, es divina. Ajá. Y van a encontrar tonos, como te decía, azules, desde el azul rey hasta el azul marino. Y le puedes poner color también, ¿no? Claro. Le puedes poner blanetes rojos, zapatos rojos, le puedes poner roja. Correcto, porque el azul marino también es un neutro que combina con muchísimos colores. Sí, o sea, un amarillo. Correcto, es un color muy amigable. Exacto, lindísima, esta opción. Y la que viene también me gusta. Correcto. Es una mujer más arriesgada, más contemporánea, que le gusta jugar con los estampados, que no le teme al color rojo, porque bueno, nosotros vemos un rojo oscuro, pero en esta colección de Expressions. A Rosalinda la veo con ese look, por ejemplo. Sí, en Expressions van a encontrar tonalidades cálidas, pero también el color rojo, que recordemos que va a ser un color del 2024. ¿El rojo? El rojo, correcto. Lo van a encontrar y por supuesto en The Pratty van a tener muchísimas opciones. Me gusta el piquete del cuello. Sí, le da una diferencia. Muy elegante. El hecho de que marque la cintura con el cinturón, pues ya te hace ver la silueta un poco más fina. Es un vestido. Se lo ve bien como sofisticado, así. Sí, correcto. Bien bonito. Es el espello y la combinación de estampados lo hace particular y especial. Es lindo. Si usted es un poco más contemporáneo, puede ser con el zapato dorado, si usted puede con el zapato rojo, por ejemplo, porque también tenía rojo. Correcto. Mira este vestido preciosísimo en verde, pastel con los rufles ahí, precioso. Y amaban también, ¿no? Y está muy en tendencia también, por supuesto. Este es un vestido un poco más juvenil para una mujer mucho más joven, una mamá, una mamita quizás más joven, ¿verdad? Exacto. Que quiera verse súper en tendencia, pues este es un vestido ideal. A la moda, fresca, cómoda. Correcto. Y al mismo tiempo le permite agacharse. Con unos accesorios divinos que también los encuentran en The Pratty, porque recuerden que ustedes encuentran en The Pratty absolutamente todo. Calzados, las carteras, los accesorios, todo el conjunto lo pueden armar en The Pratty. La parada completa. Completa, correcto. La parada completa. Así es. El outfit del día. Así es. Ahora viene el azul rey, que también está súper de moda, ¿no? Súper. Y algo muy importante es que el azul es uno de los colores favoritos de las personas. Sí, es verdad. Es uno de los colores más queridos por las personas. ¿A todos le quedan bien? No, depende del azul. Ok. Depende del azul, depende de la tonalidad del azul, pero lo más importante es que te guste. Eso es lo más importante. Lo más importante es que te guste, que te arriesgue, que lo disfrutes, que te sientas bien con ese color. Y tú digas, ok, aquí me como el mundo. Así es, esa es la latitud definitivamente. Tienes este vestido divino que está armando la cintura, te das cuenta del piquete que tiene aquí en la cintura. Le hace marcar la cintura y luego se abre, correcto, en caderas. Es preciosísimo. Y cada vez que buen día, a veces también, lo vemos en percha y me dicen, uy, no, eso, ¿cómo me voy a poner? Uy, no. Tienes que probarlo. Así es, no hay nada como probarse. Y así es, no hay nada como probarse. Correcto. Por lo tanto, lo ve y dicen, uy, qué miedo. Por ejemplo, se puede ver, usted dice, no, es el color casi que de mi piel, me voy a perder, pero no, no, arriesgate porque a lo mejor lo ves y dices, wow, me quedé increíble. Correcto, correcto. Mira este preciosísimo enterito. Ese jumper. Y es de una calidad super especial. Te das cuenta que es atrinado, preciosísimo, divino. Bueno, ustedes pueden adquirir todas estas preciosas prendas y muchas más, pues en todos los puntos físicos de las tiendas de Prati. Tenemos más de 15 puntos físicos. Y también, por supuesto, en la comodidad de su casa, desde la tienda virtual y desde la aplicación móvil. Ah, perfecto. Así es. Hay esas tres maneras, por supuesto, de hacer sus compras en de Prati. Puede ir físicamente, puede también hacerlo a través de la página web. Correcto. Y también lo puede hacer a través de la aplicación a nivel nacional y mundial. Así como lo escucha. Así es. Siempre, por supuesto, puede tener todas las tendencias de Prati en la mano. Así que, a celebrar a mamá y, ¿por qué no? También a darnos un gustito nosotras mismas con diferentes opciones para poder estar cómodas, bonitas y sentirnos bien. Gracias, Wendy, por habernos acompañado. Gracias a nuestros modelos también. Nos vamos a una pausa comercial y así venimos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!